La primera entrega del debate final nos demostró lo que veníamos comentando. Han pasado más cosas fuera que dentro de la isla y parejas que habían dado poco que hablar en su momento ahora están envueltos en mentiras, jaleos e infidelidades. Una vez más la sorpresa la daban Inma y Ángel que desde que se fueron de la mano de República Dominicana lo han dejado y envuelto en un par de ocasiones, como mínimo que sepamos. Un vaivén en lo emocional que desata la vergüenza en la isla de las tentaciones. Y es que las redes estanquearden después de que Inma dejase entrever un posible conato de violencia física por parte de Ángel cortado por Lozano por la dirección del programa a través de su presentador, Carlos Sobera que sorteaba el tema diciendo que eso ya formaba parte de su vida privada. La indignación es total y la reacción de Mediaset parece que no es otra que evitar un nuevo escándalo como el de Gran Hermano dentro de su parrilla y en uno de sus nuevos formatos estrella. Aún así la cosa no quedaba ahí y tras el debate vemos como en este audio, filtrado en una historia de Suso, Ángel e Inma siguieron teniendo sus más y sus menos fuera de cámaras. Primera vez en todos estos años que me he sorprendido de todo, no sabíamos nada de nada. Vamos, no te preocupes que la he hecho el entero de la venta. No, corto, corto. ¡Cute! 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 ¡Gracias!